Bienvenidos a un nuevo video en la de fútbol, señoras y señores, luego de una dormidita en la fecha FIFA en la que la selección de Guatemala que dice que mucho se está preparando para la Copa del Mundo, ni siquiera tuvo actividad, volvemos con noticias de la bicolor y es que ya se conoce quien será el rival con el que Guatemala se enfrentará para ir a la Copa Oro 2025, el último torneo previo antes de la Copa del Mundo. El Mundo torneo que queremos clasificar y que es importante para ir foguearnos en este tipo de campeonatos porque estará ahí también en medio del ambiente de las eliminatorias al mundial. Así que sin más, vamos a hablar del rival de la bicolor, un rival que desde mi punto de vista es favorable, tuvimos suerte el sorteo, el sorteo digamos, más que todo la composición de las llaves, hay que darle muchas gracias a la CONCACAF porque nos tiene bastante estima dentro de su ranking porque pasamos como el cuarto mejor país a estos play-in, a estos preliminares y esto nos permite tener un cara a cara ante nada más y nada menos que Guyana. Sin más, vamos a iniciar con el video, tenemos aquí la nota de la CONCACAF y les lanzo la pregunta, ¿ustedes creen que la selección de Guyana nos va a dejar sin la Copa Oro torneo donde van a venir selecciones de Europa, de CONMEBOL, de todo el mundo? ¿O creen que nosotros vamos a pasar tranquilamente? Yo tengo ya mi respuesta pero se la voy a dar al final del video, perdón, cuando ya tengamos todo el análisis. Quédense porque también vamos a ver estadísticas de Guatemala ante Guyana. Vamos a iniciar y como estaba compuesto el tema de las preliminares, las preliminares la componían los siguientes, los perdedores de los cuartos de final de la Liga de Naciones A que son Costa Rica, Honduras, Jamaica y Surinam, los terceros lugares de grupo y los cuartos lugares de grupo en la Liga A que fueron Guatemala, Nicaragua, Martinica y Trinidad y Tobago. De la Liga B nos acompañan dos equipos que son Bermudas y San Vicente y las Granadinas. De parte de los play-in, ojo, vienen selecciones como Belice, selecciones como Cuba, como Guadalupe y como Guyana. Entonces, ¿qué pasó? Agarran el ranking de la CONCACAF, un ranking en el que Guatemala no va nada, pero nada mal, octavo lugar, está bien la selección de Guatemala y ¿qué pasa con esto? Nos colocan en el cuarto puesto de este ranking y quedarían los duelos de la siguiente manera. Costa Rica, que está mejor posicionada, va contra el peor de todos los que están en estos preliminares, Belice. Luego tenemos a Jamaica ante San Vicente y las Granadinas, Honduras, que pechofrió de una manera espectacular, va contra la selección de Bermuda. Ojo, a pesar de que la selección de Honduras haya pechofriado y lo que querrás, te tengo que decir algo. Honduras, en su casa, es un portín. Honduras, en su casa, hace respetarse, cosa que Guatemala no lo ha hecho. Y aquí lanza una crítica hacia la fe de puta, hacia el encargado de hacer los partidos avisos y lo que quieran, porque Guatemala no se hace fuerte en el Doroteo o a muchos flores. Guatemala tiene, en la era de Luis Fernando Tena, más partidos en Estados Unidos que en Guatemala. Y esto es triste, porque futbolistas como Aaron Herrera, futbolistas como Méndez Line, Rubín tal vez no lo meto aquí en este apartado, pero este tipo de futbolistas que empezamos a traer, que vienen del extranjero, no se acostumbran a que su casa sea el Doroteo o muchos flores, porque no jugamos allí. Sí, preferimos ir a hacer partidos amistosos por dinero a Estados Unidos, que hacer encuentros acá en Guatemala y que empezamos a conocer cada vez más nuestra cancha. Obviamente, los futbolistas de Liga Nacional conocen de pea para cancha, pero el Doroteo o muchos flores de a poco ha empezado a dejarse de utilizar y nos estamos empezando a dejar de acostumbrar a jugar ahí. Y esto nos puede pasar factura, porque nosotros no somos ni la mitad de fuertes que Honduras en su casa. Sufrimos con Panamá, sufrimos con Costa Rica y sufrimos con cualquier rival decente que venga, porque no hacemos de nuestra casa un fortín. Así que, ojalá, si empiezan a planificar partidos amistosos, que los hagan en Guatemala. Ya déjense de eso, de Estados Unidos. Allá las canchas están bonitas, allá vamos a ir a jugar torneos de la CONCACAF, porque solo allá se realizan y empecemos a ser amistosos acá, con nuestra gente, con nuestro estadio, que se sientan las vibras, que empiecen a hacer del Doroteo muchos flores un fortín. Luego de mi crítica retomamos Guatemala, se va a enfrentar a Guyana, rival que ya conoce y rival que enfrentamos en la fecha FIFA de octubre. O sea, hace un mes, hace nada, y que más adelante les voy a decir cómo salimos. Luego tenemos a Trinidad y Tobago ante Cuba, Martinique ante Surinam, y a Nicaragua, que tuvo un poquito de mala suerte, ante Guadalupe, pero yo creo que puede sacar la tarea bastante, pero bastante bien. ¿Cuándo se van a disputar estos partidos? Se van a disputar nada más y nada menos que la fecha FIFA de marzo, porque Guatemala tendrá cinco meses para prepararse. Porque, recuérdense, ojo, no jugamos en esta fecha FIFA de noviembre, y si lo hicimos en la pasada de octubre. Por lo que Tena tendrá noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo para preparar los encuentros. O sea, sería una vergüenza total si nos eliminan teniendo como conocimiento previo de que Guyana es una selección que a lo mejor no es tan fácil, pero es accesible y bastante. Tal vez no es la peor de la CONCACAF, no es la peor, porque hay selecciones peores, que vamos a, si lo vemos aquí en el tema del ranking, Bermuda, San Vicente y las Granadillas, Bélice y yo no sé qué tanto, pero estas dos, por ejemplo, son muchísimo peores que Guyana. No hay que confiarnos, pero para Guatemala tiene que ser un rival accesible. ¿Y por qué? Porque el pasado mes que los vimos cara a cara, les pasamos por encima con un 3 a 1, pero también tengamos en cuenta que nos metieron un gol. O sea, no es nada, pero nada sencillo. Al final, se nos tenían complicando las cosas. Vamos a ver un poquito cómo están las estadísticas, vamos a cambiar nada más y nada menos que de página. Nos vamos a pasar a los datos, a las estadísticas que nos deja este seleccionado de Luis Fernando Tena, que tiene nada más y nada menos que en este año una friolera cantidad de 13 partidos. Este año hemos jugado 13 partidos, pero si nos basamos en toda la era de Luis Fernando Tena, tenemos nada más y nada menos que la friolera cantidad de 42 encuentros y todo está parejo. No dominamos porque tenemos 16 victorias y tenemos 16 derrotas y 10 empates. O sea, es un historial bastante lineal que demuestra eso. Para mí, la hipótesis que saco es que no hay mejora, porque si se dan cuenta, nos mantenemos como nos tenemos que mantener. Nos vamos enfrentando ante rivales superiores, nos enfrentamos a más derrotas que victorias, no le ganamos a nadie que sea superior a rivales inferiores. Los paseamos si quieren, pero contra rivales directos vamos mal. Entonces, incluso hasta podríamos ver que la línea está un poquito por debajo de mantenerse en el nivel. Estamos remando en cajeta. Pero lo importante va a ser cómo nos ha ido ante la selección de Guyana. No Guyana francesa, que ya tenemos un triste recuerdo cuando fuimos a perder allá. Pero enfoquémos en Guyana. Guyana es una selección que nos la enfrentamos en la tercera jornada de la Liga de Naciones A, la pasada fecha. ¿Y qué pasó? Fuimos a su casa y les ganamos 3 a 1. Aquí lo podemos ver. No está dentro de los rivales superiores y sí está dentro de los rivales inferiores. Aquí está la estadística. Metimos 3, recibimos 1. ¿Quién fue el héroe de esa noche? Fue el señor Oscar Lelito Santis, que se recuerdan que marcó un doblete y también marcó Coca Castellanos. Veremos si se repite esta situación. Pero esto que nos refleja, nos refleja que la selección de Guatemala tiene que ir a ganar. O sea, mi conclusión es que tuvimos suerte en el sorteo y que debemos de ir a ganar. ¿Tenemos respeto? Sí. La diferencia ahora es que vamos a ir a su casa donde ya les ganamos y la vuelta va a ser en nuestra casa porque esos duelos son de ida y vuelta y aquí tenemos que pasarles por encima. Si allá les ganamos 3 a 1, aquí mínimo 5 a 1 y no van a decir no, esto está subido, lo que quieran. No, no, no. Así se mantiene la dinámica y así debería ser porque dentro de mi esquema, dentro de mi lógica, es un país que está dentro del grupo de rivales inferiores. Sería una vergüenza total que Guatemala no pueda ante Guayana y nos quedemos fuera de la Copa Oro. Disclaimer. Si Guatemala, ojo, si Guatemala queda eliminado ante Guayana, les digo de una vez en exclusiva que Luis Fernando Tena sigue en el banquillo y no se va. ¿Por qué les digo esto? Tena está contratado con la misión de llevar a Guatemala a la Copa del Mundo. Estos torneos para mí son vitales pero desgraciadamente tienen un rol secundario. ¿Y por qué te digo un rol secundario? Porque ya lo dijo el presidente de la FEDEFUT, Gerardo Pais. Tena tiene contrato hasta el último partido de la eliminatoria o hasta que nos eliminen del Mundial si clasificamos. Entonces, entonces, no vayamos a empezar con las caballos de Tena o Tena o no sé qué. ¿Por qué no va a pasar? Estamos perdiendo ya mucha nuestra saliva, mucha nuestra energía porque es una situación que no va a suceder. Ahora enfoquémonos en el apoyo, enfoquémonos en criticar, en criticar y darles duro para que les duela si al final nos eliminan. Hay que criticar y darles duro porque es un ridículo histórico o sería un ridículo histórico y creo que sientan la presión del pueblo es importante y si ganamos, celebremos. Celebremos, celebremos pero recordemos que hay que hacerlo con cautela porque esto no es lo importante. Lo importante es ir a la Copa del Mundo. ¿Vamos a hacer una Copa Oro buena? Sí, como la pasada pero si te pones a analizar los rivales Cuba, Guyana, Francesa, les ganamos a rivales que no son directos para la eliminatoria. Entonces, esta Copa Oro está muy glorificada pero en el análisis no pudimos con una Canadá C. Perdimos contra Jamaica que vienen siendo nuestros padres. Entonces, cuando ya lo ves con ojo crítico la situación cambia y esta es nuestra realidad. Entonces, no nos vengan muy arriba si logramos clasificar a la Copa Oro hay que ir paso a paso pero será importante para que esos duelos nos sirvan para foguearnos y prepararnos y quien quita enfrentarnos a rivales que serán directos en las eliminatorias y ver ahí cómo podemos sacar ventajas. Así que sin más, tuvimos suerte en el sorteo. Creo que vamos a clasificar sin ningún problema y a disfrutar lo que se viene vacaciones para los futbolistas guatemaltecos que también creo que mucho de que no se haya jugado desde que tenían demasiados partidos los equipos por reprogramar en la Liga Nacional y al final también han estado aportando bastante y no le vamos a quitar el derecho de que también tengan que hacer sus cosas, ¿no? Al final los clubes son los que pagan pero me causa muchas dudas qué está haciendo Tena, qué está haciendo la federación. No podemos quedarnos así de brazos cruzados y bueno, no vamos a jugar. Da igual, ¿no? No estamos jugando pero ¿qué estamos haciendo? Son dudas que a mí me salta a la mente pero desafortunadamente creo que no los vamos a responder así que sin más. Espero que les haya gustado el video si es así no olviden darle like, suscribirte y activar la carpeta para estar bien informado déjame saber los comentarios qué pienso y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao pescado.